Bienvenido al sexto y último módulo del webinar Nivel Grassroots. En el primer módulo presentamos el proyecto de la comisión de entrenadores y el papel del entrenador al nivel de base. En el segundo módulo analizamos la forma correcta de calentar, así como los fundamentos correctos de atrapar y lanzar una pelota. En el tercer módulo cubrimos el fildeo de roletazos y la captura de fly balls. Mientras en el cuarto módulo hablamos sobre la parte ofensiva del juego, el bateo y el corrido de las bases. En el quinto módulo presentamos el juego del mini béisbol y todas sus posibles versiones y aplicaciones. Mientras que el foco de este sexto módulo sea el juego del Baseball 5. Para presentar el Baseball 5, primero veremos un vídeo donde se explicarán las reglas generales y las dimensiones del campo. Bienvenido, en los próximos minutos le mostraremos todo lo que necesita saber para jugar al nuevo juego más inclusivo del mundo. Es un juego llamado Baseball 5 y es un juego que realmente puede jugar en todas partes. Baseball 5 es una versión callejera de los juegos clásicos de béisbol y softball. Es una disciplina rápida, joven y dinámica, que sigue los mismos conceptos fundadores del béisbol y el softball, pero se puede jugar en todas partes y no requiere ningún equipo especializado, simplemente una pelota de goma. ¿Listo para aprender más? Comencemos por echar un vistazo a un diamante de Baseball 5. Tenga en cuenta que las dimensiones que discutimos son ideales para competencia, pero pueden modificarse según las necesidades de su espacio específico. El cuadro interior tiene forma cuadrada, una base en cada esquina. La distancia entre bases es de 13 metros. La forma y el tamaño ideal de las bases es un cuadrado de 50 centímetros por lado. Si es posible, la base del home plate puede tener forma de plato en el béisbol y en el softball. Comenzando desde la caja de bateo, detrás del plato de home, las bases están numeradas en sentido contrario a las agujas del reloj. Primero, segundo y tercero, al igual que en el béisbol y el softball. La valla de jardín corre paralela a las líneas del cuadro interior entre la primera y la tercera base. Se encuentra aproximadamente a 5 metros más allá del cuadro interior. Su altura debe ser de aproximadamente 60-80 centímetros. El territorio justo del campo debe tener una forma cuadrada de 18 metros por lado, en la cual una de las esquinas coincide con el plato de home. La caja de bateo se encuentra fuera del territorio de juego y tiene una forma cuadrada de 3 metros por cada lado. Ahí lo tiene, un campo oficial de Baseball Fight. Recuerde, ese es un juego que debe adaptarse a las necesidades de su espacio específico. Entonces, sea creativo y haga que el campo sea lo mejor que pueda. Ahora que ha creado el campo, es hora de llenarlo. Todo lo que necesita es una pelota y dos equipos de al menos 5 jugadores cada uno. Tenga en cuenta que durante las competiciones oficiales, la cantidad máxima de jugadores en la lista de cada equipo es de 8, 5 en juego, más 3 reservas. Una vez que haya formado los equipos, el juego va mucho en el espíritu del béisbol y el softball tradicionales, con la acción dividida en 5 entradas. Una entrada consiste en un turno al bate para cada equipo. Antes de que comience el juego, los equipos deben enviar su orden de bateo, el orden en el que los 5 jugadores activos tomarán en su turno al bate. Esta orden se seguirá durante todo el juego, a menos que un jugador titular sea sustituido por uno de reserva. El equipo local comienza el juego a la defensa, y el equipo invitado comienza a la ofensiva, o al bate. El objetivo del equipo defensivo es eliminar o sacar a 3 jugadores del equipo ofensivo. Una vez que se han hecho 3 out, los equipos pueden cambiar de lado, para que el equipo defensivo se convierta en el equipo ofensivo, y viceversa. En unos momentos veremos diferentes formas de grabar salidas, pero primero veamos la formación defensiva típica. Los 5 jugadores del equipo defensivo estarán en territorio equitativo cuando el bateador esté listo para golpear la pelota. Aquí puede ver una formación defensiva típica, defensor jugando primera base, segunda base, campo corto, tercera base y posición de medio campo. Tenga en cuenta, sin embargo, que los jugadores defensivos pueden cambiar su posición antes de cada acción de acuerdo con las tácticas de su equipo y las demandas de la situación. El objetivo de la ofensiva es anotar tantas carreras como sea posible. ¿Cómo? Al completar el circuito completo de las bases en sentido antihorario, y tocar el plato de home. Una vez que se establece la defensa, la acción comienza con un jugador del equipo ofensivo en la caja de bateo, sosteniendo la pelota. La pelota tiene que ser golpeada con fuerza o abofeteada, ya sea con una palma o un puño, y debe tocar el suelo en territorio válido al menos una vez. Tenga en cuenta que el bateador tiene que golpear la pelota con sus propias manos, por lo que está prohibido el uso de guantes o cualquier otro equipo. El bateador debe permanecer completamente dentro de las líneas de la caja de bateo, hasta que la bola golpeada llegue al territorio de juego. En ese punto, el bateador comienza a correr hacia la primera base. Con la pelota en juego, la defensa tiene tres formas de grabar out. El primero es tocar la base al que se obliga a correr al corredor mientras está en la posesión de la pelota. El segundo es atrapar una pelota de golpe antes de que toque el suelo. La tercera forma es etiquetar o tocar un corredor con la pelota cuando no están en una base. Miremos de cerca la primera base, donde se hacen la mayoría de las jugadas defensivas. Para evitar colisiones, la primera base es doble, de modo que mientras el juego defensivo se realice en la base en territorio de juego, el objetivo del bateador y los corredores es tocar la base en territorio de fauna. Una vez que el corredor ha tocado la base, para mantenerse seguro, debe permanecer en el área segura de 1,5 metros alrededor de la base. Además de ser eliminados por la defensa, los jugadores ofensivos también pueden salir de otras maneras. El más común de estos son golpes ilegales. Para evitar un golpe ilegal, el primer rebote de la pelota debe ser de al menos 3 metros desde el plato de rome, o 2 metros para la categoría de menos de 14. En las competiciones oficiales, los árbitros tendrán el juicio final sobre si el golpe fue legal o no. Los golpes ilegales siempre resultarán en un out. Otras formas en que se puede descartar un bateador incluyen al pisar o fuera de las líneas de la caja de bateo mientras golpea la pelota, golpear la pelota en territorio faul, golpear la pelota dentro o sobre la cerca sin que primero toque el suelo, no respetando el orden de bateo y golpeando fuera de turno. Otro conjunto de reglas se aplica a los corredores de base. Lo más importante es que los corredores deben permanecer en su base hasta que el bateador haya puesto la pelota en juego. El corredor puede salir hacia la siguiente base antes de que el bateador golpee la pelota. Los corredores también pueden ser llamados para traer a un compañero de equipo mientras están en las bases. Al ser tocado mientras dos o más corredores están en la misma base, en este caso, el que está detrás del orden de bateo se llamará out. Tenga en cuenta, los corredores deben hacer todo lo posible para evitar colisionar con los defensores. Si un árbitro decidiera que un corredor podría haber evitado una colisión, el corredor será puesto out. Con estas reglas, el juego debería fluir y las entradas deberían moverse rápidamente de una a otra. El juego termina al final de la quinta entrada, si un equipo ha anotado más carreras que el otro. En el caso de un partido empate después de cinco entradas, los equipos deberán jugar a completar entrada o entradas extra hasta que un equipo anota más carreras que el oponente. En caso de que el equipo local esté delante, después de que el equipo invitado haya completado su quinta entrada ofensiva, el juego habrá terminado y el equipo local gana. Eso es todo al respecto. Nesbol5 se puede adaptar fácilmente a su situación específica. Así que haga lo suyo, lléveselo a casa y juegue en cualquier lado. Un módulo del nivel Glad Roots de la Comisión de Entrenadores no es suficiente para entrar en una explicación profunda del Baseball 5 y el alcance general del proyecto, incluidas todas las oportunidades para las personas involucradas en esta nueva disciplina. Para aquellos de ustedes que estén interesados en obtener una revisión en profundidad del Baseball 5, hay una sección en el sitio web de la Confederación Mundial de Baseball y Softball con mucha información, como se indica, en el enlace de esta diapositiva. En las siguientes diapositivas de este módulo, destacaremos algunos puntos que expresan por qué la Comisión de Entrenadores cree que el Baseball 5 puede utilizarse como una herramienta para desarrollar jugadores de Baseball y Softball. Como Comisión de Entrenadores de la Confederación Mundial de Baseball y Softball, hemos estado en países de todos los continentes, y hemos presentado Baseball 5 durante los seminarios de Baseball y Softball. A veces estaba planeado con anticipación y teníamos todo lo necesario para entrenar y jugar los juegos, y otras veces teníamos que improvisar con la ayuda de la Federación Nacional Local. En esta diapositiva tenemos imágenes de diferentes ejemplos de cómo puedes incorporar el Baseball 5 en tus programas de entrenamiento. La imagen superior izquierda es de 2018 en Buenos Aires, Argentina, durante los Juegos Olímpicos de la Juventud. Tuvimos un lindo espacio en la vía olímpica. La superficie era de césped natural. Marcamos las líneas con spray, y también hicimos el logo de Baseball 5 con spray. Pasamos 15 días ejecutando activaciones de Baseball 5 en el campo, y tuvimos que volver a pintar las líneas y el logo cada 4 o 5 días. La imagen central superior es de Costa de Marfil. Introdujimos el Baseball 5 como una herramienta para que los entrenadores la usen a nivel de Baseball y Softball de base. Jugamos una pista de baloncesto con superficie de cemento. No pudimos marcar las líneas, así que en su lugar improvisamos y usamos las líneas laterales como líneas de FAU. Y luego, conos para marcar la caja de bateo, la zona de no golpe de 4,5 metros, el área segura en primera base y el final de territorio FAIR debido a que no había vallas disponibles. En la parte superior derecha de la pantalla, puede ver como configuramos un campo de Baseball 5 en otra cancha de baloncesto en China. La Federación Nacional preparó el campo y usó cinta adhesiva en el parquet, cinta amarilla para las líneas y cinta roja para las bases y la caja de bateo. En la parte inferior izquierda de la pantalla, hay una imagen de Uganda, donde la comisión de entrenadores estuvo allí para un seminario para entrenadores, árbitros y anotadores de béisbol y softball, y presentó el Baseball 5 a sus asistentes. La superficie era de asfalto, y la comisión de entrenadores no pudo pintar el suelo porque estaba dentro de la escuela local. Tampoco había tinta disponible, por lo que tuvimos que volvernos ingeniosos y usamos harina para el campo de juego. En la parte inferior central de la pantalla, hay una imagen de Washington DC durante el juego de las estrellas de la Major League Baseball 2018. Teníamos un campo de césped disponible en el FanFest, y compramos un pedazo de alfombra que marcamos con el logo de Baseball 5 con una lata de pintura en aerosol, y marcamos las líneas con cinta adhesiva. En la parte inferior derecha de la pantalla, hay un campo de ligas pequeñas en Italia con todas las líneas marcadas con tiza en la arcilla. Como puede ver, el Baseball 5 permite la creatividad, y se puede jugar en cualquier lugar y en cualquier momento. Por eso, el lema de Baseball 5 es Play Everywhere. Veamos ahora un vídeo del juego de Baseball 5 mientras están jugando un partido. Todos los niños en el vídeo son jugadores de béisbol, por lo que entienden la dinámica del juego, aunque esta es la primera vez que juegan Baseball 5. Baseball 5 es la disciplina más nueva bajo el paraguas de la Confederación Mundial de Baseball y Softball, y se une a las otras disciplinas establecidas de Baseball y Softball. Aunque Baseball 5 todavía está en su tapa inicial, ha generado un enorme interés en todo el mundo, tanto que el COI lo ha incluido como disciplina oficial en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Además de ser una disciplina reconocida, la Comisión de Entrenadores cree que Baseball 5 puede utilizarse como una herramienta para desarrollar jugadores de béisbol y softball. El aspecto dinámico y funcional del juego es similar al del béisbol y softball, pero con menos jugadores y menos equipamiento. Baseball 5 se juega en un campo más pequeño con 5 jugadores en lugar de 9, y los jugadores defensivos no usan guantes. Las posiciones defensivas típicas en Baseball 5 no utilizan ni receptor ni lanzador, posiciones que se consideran las dos más difíciles de aprender para los nuevos jugadores en el béisbol y el softball. Debido a las configuraciones defensivas y la eliminación del guante, los jugadores defensivos pueden concentrarse en los fundamentos correctos a atrapar y lanzar la pelota, ya que no existe la comodidad de un guante más grande. Además, los jugadores defensivos se mueven constantemente para ocupar los espacios vacíos una vez que el atacante pone la pelota en juego, lo que da, como resultado, una comprensión más profunda del juego y las posiciones defensivas. Desde un punto de vista ofensivo, no hay bate, y en cambio el atacante se lanza la pelota con una mano mientras la golpea con la otra. El bateador usa fundamentos similares como si estuviera usando un bate, pero la eliminación del bate y del lanzador le permite al bateador poner la pelota en juego más fácilmente, lo que resulta un juego con más acción para los jugadores defensivos y en el juego en general. Los corredores de bases también se ven obligados a tomar sus propias decisiones sobre cuándo deben avanzar la siguiente base o bien permanecer en su base inicial, ya que las dimensiones del campo de juego son más pequeñas, por lo que es necesario tomar decisiones rápidas. Con todo lo dicho, puede ver que Baseball 5 no es solo bueno para principiantes, sino también para jugadores de béisbol y softball, y debe usarse, de vez en cuando, como una herramienta de entrenamiento en todos los niveles de la experiencia del juego. Otro beneficio del uso del Baseball 5, según la comisión de entrenadores, es la facilidad para reclutar niños a nivel escolar o dentro de las comunidades. Sin un equipamiento necesario, tan solo una pelota de goma, dimensiones de juego más pequeñas para jugar y reglas más simples resultan una gran ventaja para reclutar nuevos miembros que pueden unirse a clubes preexistentes de béisbol o softball o bien crear nuevos programas. En el vídeo en el lado derecho de la pantalla, En el vídeo en el lado derecho de la pantalla, reproduciremos un clip corto de un juego de Baseball 5, que jugaron en el vídeo en el lado derecho de la pantalla, los niños durante la Copa Mundial de Béisbol Femenino de la Confederación Mundial de Béisbol Softball en 2018 en Viera, Florida. Verá la emoción y la energía que estos niños aportaron al juego la primera vez que lo jugaron. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!